Música Bueno, nos encontramos con los integrantes del Colegio San Corrado Freddy Martínez y su apoderado, el jugador Ale González Primero comenzamos con Freddy, Freddy Era un juego, quizás por las lesiones, se entendía que el Sagrado Corazón debía llevarse Un juego rápido el de ellos, ustedes un juego más lento y con lesiones todavía más Sin embargo, se decidía quizás el pase a las finales para ellos Ustedes empezaron un juego muy abierto, San Corrado se veía un poquito cansado La fanaticada los trajo de vuelta, los triples de ustedes Volvieron a juego, sin embargo ya en el tercer quarter debimos sufrir otra vez la lesión del hamstring ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo te diría que este juego fue un poco más difícil, o mucho más difícil que el del lunes pasado Y con todo y eso tuvimos opción a ganar Los muchachos, como tú dices, yo sufrí una lesión otra vez en el tercer quarter El no pude jugar más Y lo que fue Kike, Ferlin, los muchachos que vienen de underbancos Guardi, Reor, todo el mundo aportó y por poco sacan ese jueguito O sea, yo entiendo que no hay de qué avergonzarse Como ustedes pueden salir por la frente en alto Pues llevan la batalla hasta lo último Y fue tremendo torneo nuevamente La suerte no estuvo a nuestro lado Pero hicimos lo que teníamos que hacer Ale, sabemos que San Corrado empezando la temporada El primer juego fue con Sagrado Corazón Un juego duro El cual Sagrado también se llevó al final Hoy, era otra historia El juego empezó quizás 20 puntos abajo ustedes La gente pensó que el juego iba a ser un juego abierto Pero no era el juego de San Corrado típico Y San Corrado volvió a hacer lo que nos tiene acostumbrados Hasta el punto de tirar para ganar el juego ¿Cómo viste la temporada? Sabemos que fue una temporada diferente para San Corrado El resultado quizás fue el mismo La gente dirá porque San Corrado no llegó a la final O perdió, semifinales o final Pero también fue el mismo en que San Corrado volvió a demostrar Que era una de las potencias del baloncesto Aún perdiendo los primeros juegos ¿Qué tiene que hacer San Corrado de cara a la próxima temporada? Y para obviamente ayudar a los veteranos como Freddy Y para bajarle los mientos a Freddy, a Kike y a Freddy Bueno, este año, el año pasado Yo me puse la misión de mejorar el equipo Buscar una tienda fresca Para ayudar a los muchachos Lógicamente quitarle esa carga De ellos, poner más descanso dentro de los juegos Y me ayudó en parte mucho Porque yo pues como te digo Mejor el equipo Vieron muchos muchachos jóvenes Y sea como sea Perdimos nuevamente la semifinal Pero el equipo se vio mucho mejor Y los muchachos se vieron más descansados al final Hablando de las estelares Pienso que la misión va a seguir siendo la misma Gracias a Dios Hay jugadores más jóvenes de San Corrado Que vienen subiendo Que pueden jugar la liga ahora Y seguir haciendo ahora mismo Se irán mejorando el equipo Se irán buscar más las piernas frescas Para ayudarlos a ellos Ellos siempre van a ser ahí Van a ser el núcleo y la base del equipo Y redondearlo Redondearlo con jugadores de rol Que le puedan seguir ayudando Para quitarle la carga a ellos Ale, mensaje para la fanaticada La fanaticada de Ponceño 2 y San Corrado Fueron las mejores durante la temporada Mensaje a la fanaticada de San Corrado En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico No, realmente le agradezco siempre La fanaticada siempre se apoya Siempre está con nosotros Las que están en Puerto Rico Y siempre llegan a la cancha Llevan sus instrumentos Y realmente siempre pueden estar Que están con nosotros ahí Yo le puedo decirle muchas gracias Por siempre el apoyo que nos dan Eso durante los Juegos es bien importante Y todas las personas que siempre están Desde afuera, que se comunican Ya sea Rafa, González, Jason, Rodríguez Todo eso es alumno Atleta, que podrían ser parte De este equipo ahora mismito Pero por desgracia no viven en Puerto Rico Siempre están atentos Siempre están apoyándonos por Facebook Realmente le agradecemos siempre Y ahí está ahí en el Nation Para mucho tiempo O sea, el año que viene volvemos otra vez Y se ve que el apoyo Siempre estarán ellos con nosotros Por último ¿Veremos otra inyección de dinero El año que viene Para la nueva versión de San Corrado? Siempre la hay Siempre la hay Y... ¿Cómo te digo? Se quedó la piscina Se quedó la piscina ¿Qué hay de cierto que hay rumores de que el canon roble si estudió en San Corrado? Sí, ya eso está cuadrado Ya él estudió Encontramos la transcripción de crédito Que él estudió en segundo grado Así que el Nitro nos dijo Él estudió en segundo grado No jugó En el juego de limitación no jugó No, pero... Él estuvo por eso mismo Él estuvo en segundo grado Debe estar molesto Debe estar molesto Y él Ya no te puedes adelantar a las negociaciones Porque las negociaciones ya están Y pues se queda el canon roble con el informe de tira El año que viene Bueno, eran Ale González y Freddy Martínez Del Colegio San Corrado De la Ponsa Luna y Basketball League Bueno, nos encontramos con los integrantes del Colegio Sagrado Corazón Alfredo Vélez y Jason Vélez En esta ocasión Después de lograr el pase a las series finales de la Ponsa Luna y Basketball League Comenzamos con Alfredo Alfredo Sagrado empezando la temporada Lucía como favorito Durante la temporada Sin embargo, no siempre contaron con el roster completo Y ganaron varios juegos quizás en los últimos minutos El juego de hoy fue un juego abierto Empezando el juego Sin embargo, San Corrado Como todo el mundo esperaba Y con su manaticada detrás Hicieron el avance Ustedes volvieron a irse Y San Corrado volvió a apretar A punto de un canasto de tres Para quizás llevarse la victoria Pero pesadero corazón Que se llevó el pase ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viste el juego? Me siento muy bien Claro, la victoria siempre es buena Los yo sabía Que ellos son unos veteranos Son tipos que llevan mil campañas aquí Metiendo bolitas Y se especializan en eso Nosotros pues Inicialmente con la carrera Hicimos lo que pudimos Sacamos mucha ventaja Y ellos La realidad es que Bajamos nuestra intensidad Y ellos vinieron de atrás para adelante Y ejecutaron Tienes la palabra Jason, sabíamos que San Corrado Iba a tratar de aguantar un poco a Gaby Sin embargo, pues Banfrey también Había metido 31 puntos en el último juego Era una de las bujías ofensivas de ustedes Pero cuando los minutos contaban Fuiste tú El que con penetraciones fue a Ivales Buscando a Banfrey en las cortinas Pases a Pavey también abajo Para dos tiros libres importantes Sabíamos que desde el año pasado Estabas buscando este juego Y pasar a las finales ¿Qué se siente ya logrando? Bueno, me siento bien contento Ellos vinieron enfocado en Gaby Banfrey Hasta yo mismo estoy sorprendido Porque me estaban Normalmente yo no meto el tiro de tres Metí cinco triples Me estaban dando el tiro En el momento clave Yo quise coger la bola Ataqué Confié en mí Nos fuimos por uno Al final Pero tiraba un buen juego Ellos tiraba un buen juego Fue un buen juego De verdad Jason Vas ahora contra Conseño 2 Un equipo que quizás Es bien parecido Al juego rápido de ustedes De nuestra generación Es de su generación también La diferencia Muchos podrían decir Que sería en la pintura Pero para eso Tienen que llegar Los jugadores de la pintura Sí ¿Qué podemos esperar Y de qué equipo De Sagrado Corazón Podemos esperar? Realmente va a ser un juego Duro Va a ser bueno Nosotros cogemos Ellos también Hay que ver Que pase En el juego Porque Prácticamente Tienen el mismo estilo De juego de nosotros Son rápidos Como tú dices Si llegan los hombres grandes Pues ahí puede cambiar El estilo de juego Alfredo La primera final De Sagrado Corazón En la Fonsaluna En Basketball League Buscando lo que El año pasado Se les escapó Mensaje a la fanaticada De Sagrado Para que se dé cita En la final Conseño 2 Tiene su fanaticada Claro Conseño Y es en Conseño Yo creo Si no me equivoco Este lo exhorta A toda la fanática De Sagrado Corazón Que yo me acuerdo Para nuestro tiempo Era bastante grande Y ganábamos muchos torneos Que vengan este jueves A las 8 de la noche Aquí Se les cita En el Colegio Conseño Que vamos a tener Una final Como la de los tiempos De antes Yo creo Que va a ser muy buena Va a haber muchos recuerdos Y espero que vengan Todos a apoyarnos Pero eran Alfredo Vélez Y Jason Vélez De el Colegio De Sagrado Corazón Para las finales De la Fonte Salud No hay pas que volver De la Fonte Salud Gracias por ver el video.